Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré de un animalito muy simpático y sorprendentemente social. Para el que conozca más, Constanza Play presenta Suricata, siempre mirando al frente. La suricata habita en montes bajos, sabanas, pastizales cubiertos de hierbas cortas, matorrales leñosos y las llanuras más arenosas que podemos conocer de África, pero concretamente el occidente y sur de Navibia, suroccidente de Botsuana y norte y occidente de Sudáfrica. La suricata es una de las mangostas más pequeñas, los machos tienen un peso promedio de 731 gramos y las hembras de 720 gramos. El cuerpo y miembros de estos animales son alargados y esbeltos, las orejas son pequeñas y tienen forma de media luna y el color del pelaje varía geográficamente. La suricata es principalmente insectívoro, pero también se alimenta de invertebrados pequeños, huevos y componentes vegetales. Son animales excavadores que viven en grandes redes subterráneas con múltiples entradas. La característica principal de estas madrigueras es su gran profundidad, ya que puede llegar a medir hasta 3 metros, mientras que de diámetro no supera los 25 centímetros. El tamaño de las colonias puede alcanzar los 40 individuos y en ellos nos encontramos con roles muy específicos que no podemos pasar por alto. Uno de los puestos más importantes que hay en los grupos de suricata son los vigías, que son los que están pendientes de que no haya ningún peligro acechando o algo a la vista que pueda resultar engañoso. Mientras el sentinela agusa a la vista, las demás suricatas pueden jugar o así calarse fuera de la madriguera. Pero cuando se da el chillido de alerta, todas las suricatas corren a esconderse en segundos. Si la madriguera está muy lejos, las suricatas se apresuran a entrar en hoyos provisionales. Las suricatas son animales a los que les gusta mucho el sol. Una vez que pasan la noche en sus madrigueras, salen al amanecer. Alrededor de sus ojos poseen pelos oscuros, como si fuera un antifaz. Esto hace que la luz del sol lo refleje en sus ojos y pueda mirar hacia cielos sin que la misma dañe sus ojos. El periodo de gestación es de 11 semanas, del que viven unas tres crías. Estas permanecen en la madriguera materna durante tres semanas, alimentadas con la leche de dos o tres hembras ayudantes en tanto que la madre sale a buscar comida para ella. Por su parte, el padre también cumple un rol protector hacia las crías y la madre. Los depredadores incluyen varias aves y mamíferos carnívoros, como halcones y águilas, principalmente el águila marcial y chacales. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a Esto fue Constanza Play y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!